Ahí de aquel lado imprimí una lona. El día de antier en la noche fue Sergio Magaña, ambientalista, a nombre de Arlín Adame, a comentarle a la señora del puesto que lo cortara. Que porque si no lo cortaba, no le iban a dar su permiso. Ahora la comisión ya le dijo que ahora ya no quiere el puesto. O sea, primero va un ambientalista usurpando funciones, que para que cortara el puesto se estuvo hostigándola, todavía lo subió a las redes sociales, burlándose de la señora, burlándose del hecho ese día en la noche. ¿Por qué? Ayer vuelve todo el día a burlarse de la señora. No lo vemos justo. ¿Por qué no lo vemos justo? Se están violentando los derechos de todos los comerciantes del parque. No somos unos cuantos, somos muchos. Tú has visto el problema desde un inicio. La señora Arlina se le ha vuelto puras mentiras. Que si contamos con permisos, que si no contamos con permisos, que si nos robamos la luz, que si no nos robamos la luz. Todos nosotros hemos sido afectados menos los empresarios que ellos tienen, que son los de las lanchitas y el trenecito. A ellos nadie nos molesta, nadie les pone su dictamen de protección civil. No sabemos si cuentan con ellos o no cuentan, pero a ellos no se les molesta para nada. Al puesto que está saliendo a la escuela, a la preparatoria, a la que da el estacionamiento, ahí fueron a cortar ese puesto. Todavía, después de que la amenazan, le dicen, es que usted tiene que decir que usted lo cortó por su propio pie. A lo que es un error. Porque claro que nosotros no queremos salir afectados. Queremos una mesa de negociación, queremos una mesa de diálogo para solventar esos asuntos. No salir perjudicados y luego nos digan, váyase a su casa como lo están haciendo. Entonces, no nos dan respuesta, no nos dan nada. Lo único que nos están haciendo es ya hostigarnos. Y como ellos ya no pudieron seguir hostigándonos, nos están mandando ahora a la Comisión de Actividades Económicas. Exactamente. Los ambientalistas ya están trabajando a favor de la Comisión de Actividades Económicas. Ya se vio, ahí lo estoy documentando en las fotografías. Ya no tienen otra cosa que hacer. Yo creo que los señores, es lo que yo mencionaba en un principio, pues los ambientalistas son empresarios. Ahí hay un contubernio con las autoridades. Ahorita, aquí en este plantón, ya estamos siendo amenazados que si instalamos el juego mecánico para hacer represión, Bonifacio nos lo va a retirar y no lo va a cancelar y se lo va a llevar a él. ¡Suscríbete al canal!